Bueno, pues hoy vamos a informar sobre el estado que guarda la seguridad en el país, como lo hacemos cada 15 días, los martes, y al mismo tiempo se va a dar a conocer lo que se está proponiendo en dos iniciativas de reforma a la Constitución para enfrentar el problema de inseguridad en extorsión, que ese es uno de los temas, y algo que es fundamental que tenemos que resolver para prevenir el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que no se corrompa la Guardia Nacional, como sucedió con la Policía Federal que quedó a Valgarete dependiendo de Gobernación, de Seguridad Pública. Bueno, de García Luna, de un jovencito que entró al CISEN en la época de Salinas, sin ninguna experiencia, pero sobre todo sin convicciones, sin principios, sin ideales, y entra al CISEN y ahí se va formando y llega, pasa por la Policía Federal, llega a ser Secretario de la Seguridad, y sin ninguna experiencia. Ustedes saben que además del profesionalismo se requieren principios, ideales, honestidad, porque el poder, la tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos, y solamente se pueden enfrentar las tentaciones del poder con ideales, con principios, con honestidad. Pero entra cualquier jovencito, ambicioso y afanosito, servicial. Hacen hacer politiquería y van escalando y se convierten en gentes muy poderosas y al mismo tiempo muy dañinas. Entonces, nos ha costado bastante constituir la Guardia Nacional, que no existía, son 133 mil elementos, cerca de 600 cuarteles, es para proteger a los mexicanos. ¿Cómo para qué? Con la excusa de nuestros adversarios, los conservadores autoritarios, los represores, de que estamos militarizando el país, se rechaza el que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Entonces, estamos obligados a presentar esta reforma constitucional, porque sería muy preocupante que en el mediano plazo se descomponga, se echa a perder, se pudra. Una institución que está funcionando muy bien, tiene como 75 por ciento de aceptación en la población. y nos ayuda mucho. Entonces, vamos hoy a presentar esa iniciativa. Empezamos por el informe de seguridad.